Vida Lexus, explora Los Ángeles. Su nombre lo dice todo, su playa, su gente amigable y su ambiente siempre festivo y alegre. Hermosa Beach es un paraíso en la urbe angelina que siempre recibe a sus visitantes con los brazos abiertos. Lighthouse Café queda aquí en Hermosa Beach, al lado del muelle. Los atardeceres son preciosos, pero vienes tú por acá los lunes y hay salsa en vivo, los tragos son deliciosos, la comida es deliciosa. Pero lo más importante, la gente viene aquí a gozar, a pasarla bien. Es un establecimiento que ha estado acá desde hace muchísimos años, más de 50 años, y conserva esa tradición de grupos en vivo. Que empezaba con Miles Davis y todos los artistas de jazz de antaño y sigue hoy con nosotros y con otros grupos en vivo que tocan aquí. Vienes a la cafe de Lighthouse, danza salsa a la noche de la mañana, todos lo aman, es un momento genial. Vida Lexus, explora Los Ángeles.